Yo les digo prefiero muerto que vivo antes de volver a la reja Yo les digo prefiero prefiero... Yo les digo prefiero que vivo antes de volver a la reja ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí voy a enseñar el tercer requinto Raúl Jiménez va a enseñar el primer y el segundo requinto También si quieren ver la demostración completa Les voy a dejar el link de esa demostración aquí abajo en la descripción para que lo chequen Continuamos Empezamos con esta parte Aquí atrás de 4 y 5 Recuerda que estamos en la escala de La Estamos usando la escala de La 4 y 5 Las dos cuerdas de abajo Y luego mueves este dedo atrás de 6 En la segunda cuerda Tócalo Se va a escuchar así Y luego ahí así como están 4 y 6 Si ves la línea diagonal Eso es un resbalo Tienes que resbalar los dedos A trastes 5 y 7 Entonces tocas trastes 4 y 6 Y le resbalas los dedos a trastes 5 y 7 Se va a escuchar así en total Y luego ahí en trastes 5 y 7 Bajo arriba abajo Rápido Así Se va a escuchar así Y luego 4 y 5 5 y 7 4 y 5 Se va a escuchar así Otra vez Y luego aquí vienen los tripletes Ok Pon los dedos en trastes 5 y 7 Pues Oh bueno Ajá En trastes 5 y 7 Y con la púa En la segunda cuerda Para abajo La primera cuerda para abajo Y luego la primera cuerda para arriba Con la púa Y así Ese es el triplete Triplete Tres Tres Son tres pasos Así Un, dos, tres Entonces bajo Segunda cuerda Bajo en la primera cuerda Y luego para arriba En la primera cuerda Otra vez Entonces Pum, pum, pum Ese es el triplete Si no sabes hacerlo bien Practicalo despacio Y poco a poco aumentas más velocidad Entonces Lo vas a hacer ahí Entras de 5 y 7 Luego bajas los dedos Detrás de 4 y 5 Hazlo ahí Y luego de nuevo Entras de 5 y 7 Ok En total Se va a escuchar así Aquí Atras de 5 y 7 Este Lo van a tocar Y resbalas los dedos Atras de 7 y 9 Así Así Y luego bajo Arriba abajo Rápido Ahí entras de 7 y 9 Se va a escuchar así Y luego 5 y 7 7 y 9 5 y 7 Se va a escuchar así Y luego el triplete Otra vez Entras de 7 y 9 Luego baja los dedos Atras de 5 y 7 Triplete Atras de 4 y 5 Triplete Ok Otra vez Triplete Aquí Traste 2 y 3 Una vez Y luego Bajo arriba abajo Rápido Así Y luego traste 0 y 2 0 La primera cuerda Al aire Y traste 2 Aquí en la segunda cuerda Entonces Otra vez Todo Luego 0 y 2 Luego 2 y 3 Pero cuando tocan 2 y 3 Aquí Usa estos 2 dedos Usa estos 2 dedos El dedo de en medio Y el tercer dedo Dedo de en medio Traste 2 Y el tercer dedo Traste 3 En la segunda cuerda Y luego 0 y 2 Y luego 0 y 2 0 y 2 2 y 3 0 y 2 Luego 2 y 3 otra vez Con estos dedos Cuerda por cuerda Segunda cuerda Y luego primera cuerda 0 y 2 0 y 2 Igual Cuerda por cuerda 2 y 3 Otra vez 4 y 5 Cuerda por cuerda 2 y 3 Cuerda por cuerda 0 y 2 Cuerda por cuerda Otra vez Ahí no Mira Así Así Aquí Con tu segundo dedo En la cuarta cuerda Traste 2 Luego traste 1 En la tercera cuerda Luego traste 4 En la cuarta cuerda Traste 2 Luego en la tercera cuerda Traste 1 Traste 4 Traste 2 Así Y luego traste 2 Así 4, 2, 1 4, 2 Y luego 1 0 Y luego la cuarta cuerda Traste 4 Traste 3 Traste 2 Traste 1 0 Y luego la quinta cuerda Traste 4 Traste 3 Traste 2 Traste 1 Traste 0 Así Todo Ok Aquí es sol Vas a tocar sol Así Y luego mueves los dedos Y luego mueves los dedos Un traste A sol sostenido Este es sol sostenido Y luego la Así Así Traste 3 Traste 4 Traste 5 Ahí es sol Y luego traste 4 Traste 5 Traste 6 Y luego los mueves otra vez Fácil Y luego rápidamente vas a hacer esto Tercer dedo en traste 4 En la quinta cuerda Ahí déjalo Pon el primer dedo En la cuarta cuerda Y la tercera cuerda En traste 2 Ok Vas a rasgar las cuerdas Cuerda por cuerda Empezando con la quinta cuerda Donde está tu tercer dedo Aquí Así Así Que se escuche así Y cuando llegues a la tercera cuerda Levanta este tercer dedo Porque lo vas a ocupar Así Otra vez Y luego con el tercer dedo Traste 4 En la cuarta cuerda Traste 2 0 2 Así Todo así 4 2 0 2 0 Traste 4 En la quinta cuerda 0 En la cuarta cuerda Traste 4 Otra vez En la quinta cuerda Y luego traste 2 Así Entonces Ya no puedo hacerlo esa parte cuando lo toqué en la demostración con Raúl lo toqué por milagro o sea no sé no sé cómo me salió es más no creo que lo toqué bien o sea nota por nota pero no sé qué pasó en ese tiempo pero pero salió bien pero no estoy seguro que estaba tocando las notas correctas las notas correctas son estas mira tienes que repetir estos seis veces entonces la cuarta cuerda al aire y esto con la poda le vas a hacer así alternado bajo arriba bajo arriba bajo arriba bajo arriba bajo arriba sin parar que esté la cuarta cuerda al aire 0 y luego traste 4 para arriba con la púa y luego traste 2 para abajo entonces tenemos esto y luego 0 para arriba y luego traste 4 en la quinta corda para abajo y luego traste 2 en la cuarta cuerda para arriba y eso y eso es todo tienes que repetir esos seis veces pero es muy rápido practican amigos que otra vez recuerdan que hicimos esto vamos a hacer otra vez y luego con tu tercer dedo traste 4 en la cuarta cuerda traste 2 traste 4 así y luego esto traste 2 en la cuarta cuerda traste 4 para arriba con la cuarta cuerda con la cuarta cuerda con la cuarta cuerda traste 2 para abajo 0 para arriba fíjate bien aquí mira entonces y luego y luego el trino aquí en traste 2 en la tercera cuerda traste 2 pon estos dos dedos aquí aquí en la madera para que tu mano sea más estable y no y a los tres en la madera y no es práctica bajo arriba bajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo sin parar si no lo puedes hacer es porque eres principiante necesitas más necesitas tomar más tiempo para practicar esto esto no se aprende en un día tienes que hacerlo diario diario por un mes Y luego Traste cuatro en la cuarta cuerda Traste dos, cero Cuatro en la quinta cuerda Traste dos, traste cero Así Entonces, todo ¿Ok? Adiós